En anteriores capítulos de Sintetas, ¿no hay paraíso? Y voy a encontrar todo lo que tengáis escondido debajo de la alfombra. Gracias a Quesada, claro. He venido en cuanto me he enterado. ¿Qué ha pasado? Nos han suspendido. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿eh? No sé, gracias. Mi sobrino está fuera de juego, tal y como te había prometido. Diego Luna debe tener en estos momentos unos 70 años. ¿Y entonces ese quién era? Mira, voy a vender al Ginger, ¿vale? Y voy a empezar una vida contigo. Luego porque quiero, Pablo. ¿Cuándo me has dicho? ¿A dónde vamos? ¿A Ginger? Jessica va a presentarme el comprador del club. He quedado con alguien y no creo que Iván se enteró. Es con el director de mis pelis. Ah, pero ¿vas a volver al pueblo? No, 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 no. Bueno, voy a tantear el terreno. Pues el otro día me llamaron para preguntarme por ti y me hice el tonto. El acuerdo acaba de romperse, caballero. Ahora, venta. No pierdas los papeles, ¿quieres? Te compro el local. Me parece que estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Mejía ha picado el anzuelo, Pablo. Lo tengo bien cogido. Has estado estupendo, Arturo. Lleva usted a una mujer espectacular. Aquí es donde vive Diego Luna. Ya le dije a tu amigo que lo mío es conseguir imposibles. ¡Corten! Ahora vamos a rodar la escena inédita. ¿La escena inédita? Lo siento, no puedo. Lo siento. No, tú no vienes conmigo. Es muy peligroso, así que voy solo. No te he preguntado. Si quieres llegar a Diego Luna, me tendrás que llegar contigo. Todavía no queda 100 kilos por colocar. ¿Qué quieres que hagamos con la merca? Lo va a hacer tú, Murillo. Te lo encargo a ti. No sé si esto es buena idea, ¿eh? Y si he traído esto aquí es porque nadie va a sospechar de un bufete de abogados, ¿vale? Digamos que tengo un presentimiento. Y yo estoy seguro que Sandrita nos va a ayudar a saber qué pasó con Daniela. Cuando sepamos quiénes tuvieron que ver con lo que sea que le ha pasado a Daniela, te juro por esta patrona que se va a arrepentir del día en que nació, cabrón. ¿A qué te pasa? Nada. ¿Qué ha estado en el bufete? Mi tía tuvo movida en el curro. ¿Y sabes cómo se quedó tranquila? Provocó una inundación en la oficina. Todavía tengo las llaves. ¿Dónde está la maletas? ¿La dejaste ahí? ¿Qué coño? No te subas al puto coche, te digo, venga. ¿Qué coño haces? Si no vuelvo en 20 minutos, vete. Martín, suéltame. ¡Cierra, Martín! ¡Hijo de puta! ¿Quieres saber dónde está tu coca? Tiene toda tu coca por el baño. ¡No existe tu coca, filipollas! ¿Es usted, Diego Luna? ¿Es usted, Diego Luna? ¿Por qué? ¡No te subas al puto coca? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? El verdadero asesino de tu padre Fue tu tío Jaime La Roca Eso es mentira Lo que dice no tiene ningún sentido, hijo de puta El sicario que mató a tu padre trabajaba para mi marido Pero fue Jaime La Roca quien lo sentenció a muerte Eso es imposible, no Nada es imposible Y menos aún si hay tanto dinero de por medio Tu tío tiene una mina de oro en el puerto seco Mi padre Estaba involucrado Tu padre era un policía honrado, ya te lo he dicho Pero al descubrir lo que estaba haciendo su hermano Le amenazó con denunciarle ¿Por eso lo mató? ¿No te parece motivo suficiente? Jaime sabía que tu padre cumpliría su amenaza Se lo quitó del medio La ley, la ley La ley ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Martín está bien? Muy bien. ¿Qué quieres decir? Que ese chico ha llegado con demasiadas preguntas, pero sin sospechar que las respuestas no iban a gustarle. ¿Qué pasa? Deja pasar los contenedores de sus socios. En el puerto seco hay mucha gente. Policía, funcionarios de aduana, perros entrenados... Todos están muy ocupados, ¿no? ¿Cuántos contenedores pasan por ahí al cabo del año? ¿Cincuenta mil? ¿Crees que van a inspeccionarlos todos? No. Solo los sospechosos. Y según lo que dice, mi tío... Tu tío daba vía libre a algunos a cambio de suculentos beneficios. O sea, no puede ser. Mi tío no tiene dinero. Se le notaría. Yo me habría enterado. Asuntos internos también. Por eso no se le nota. Si lo que me estás contando es verdad, acabaré con él. Si buscas vengar a tu padre, lo entiendo. Pero si lo que quieres es acabar con la corrupción, pierdes el tiempo. Si me estás mintiendo, volveré a por ti. ¿Crees que habrá algún juez que se atreva a condenar a un moribundo? No he hablado de ese tipo de justicia. Volveré y te mataré. ¿Cuántos años tenías cuando conociste al duque? Diecisiete. Yo tenía quince cuando me enamoré de un chico malo. Luna. Cuando lo conocí me volví loca. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía. Sí. Conozco esa sensación. Me alegro por ti. No todo el mundo puede decir lo mismo. No quería decir que fuera buena. Junto al duque pasé momentos maravillosos en mi vida. Pero también horribles. A eso se llama vivir intensamente. Y es lo único que merece la pena, créeme. Por el hombre que agoniza en esa cama he llegado a matar. ¿Te arrepientes? Ni un poquito. La volvería a hacer sin dudarlo un instante. El destino no fue tan generoso conmigo. El duque murió demasiado pronto. Así que tu historia y la mía no tienen nada que ver. El destino del que tanto te quejas a veces nos ofrece una segunda oportunidad. Solo hay que saber reconocerla y aprovecharla. Me voy. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho esto? ¡No! ¿Por qué? ¡No! No! ¿Quién te ha hecho esto? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Una nave abandona, no podía respirar, pistola, pistola, está muerto de mí, matándome. ¿Sabéis dónde está Cata? No, me ha llegado todavía, pero ¿quieres que la localice? No, no hace falta. Toma una copita, anda. Voy a vender el ginger. ¿Por qué? Bueno, digamos que me han hecho una buena oferta. ¿Y puedo saber quién es el comprador? El comprador es Mejía. Ay, madre, no pasa nada, ¿vale? A Mejía le gusta cómo funciona esto, no va a echar a nadie. Es más, compra con esa condición. Muchas gracias, Lesslie. Además, no tienes de qué preocuparte porque yo seguiré viniendo por aquí. Sé que si tienes algún problema, no me digas que la nueva encargada vas a ser tú. Pues mira, no lo sé, pero imagino que Mejía se fiera de mi criterio. Conozco a todas las chicas. Esto no va a ser lo mismo sin ti. Sí, sí, te vamos a echar muchísimo de menos. Pero mira, tenemos mucha suerte porque Mejía es muy generosa. Por cierto, te está esperando arriba. Creo que tenéis cosas de las que hablar. Subo ahora mismo, ¿vale, Sandrita? Pero antes me acabo la copa. No has dicho nada en todo el camino. No hay mucho que decir. ¿Encuentras a un hombre que llevas meses buscando y no hay mucho que decir? En la academia había un compañero que siempre decía Si no sabes lo que buscas, no entenderás lo que encuentres. ¿Y eso es lo que te pasa a ti esta noche? Sí. Mi tía ordenó matar a mi padre. Es absurdo. ¿Lo entiendes? Pero duele demasiado. No, no lo entiendo. Desde que tengo gusto de razón, ese hombre forma parte de todos mis recuerdos. Yo lo admiraba, ¿sabes? Yo lo quería. Y el hijo de puta mató a mi padre. Lo siento mucho, Martín. Y yo. ¿Estás bien? Estoy cansado. Mira, lo que tienes que hacer ahora es dormir un poco. Dale. Vale. Vergara. Y la quesada que nos vemos en 15 minutos en la oficina. Venga. ¿Y qué celebramos? ¿Un negocio? Pues por tu negocio. ¿Y no vas a preguntar de qué se trata? Es que ya lo sé, vas a comprar el ginger. Vaya, pues yo quería darte esa sorpresa, fíjate. Bueno, pues se tiene adelantado. Lo siento. No sabía que fuera un secreto. No, no, da igual. Lo importante es que ya llegamos al acuerdo del precio, lo que más difícil. Además ya son asuntos menores por tratar. ¿Cuáles? ¿Quién va a ocupar tu lugar, por ejemplo? Eso no tienes que pactarlo conmigo, Magia. Cuando esto sea tuyo, podrás hacer lo que te dé la gana. No, no. Yo quiero que esa decisión quede ligada a nuestro acuerdo. Bueno. Pero yo creo que ya tienes muy claro a quién quieres al frente del negocio. ¿No? Lo tengo clarísimo. Esa persona quiero que sea Cata. ¿A ti qué te ha pasado? Nada, una mala noche. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué haces? Estamos inhabilitados por corruptos, ¿no? Pues supongo que tienen razón. Esto es todo lo que hemos ganado. ¿Vas a devolverlo? Sí. Sí, tenemos una oportunidad para demostrarle a Prieto que no somos tan malos como él cree. Sé quién asesinó a mi padre. ¿Has encontrado a ese cabrón? Ese cabrón es mi tío. Ah, no, joder. Eso. ¿Estás seguro? Diego Luna me lo confirmó. Estaba de mierda hasta el cuello y mi padre lo descubrió. Supo que lo delataría y por eso ordenó matarlo. Hijo de puta. ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto llamar a Prieto. ¿Qué? 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 Prieto, habla Martín. Espero que sea lo suficientemente importante como para haberme despertado. Yo quería respuestas y quería saber quién había asesinado a mi padre. Por eso, por eso empecé a colaborar con Mejía. ¿Es una confesión? Olvídate de mí por un segundo, Prieto. ¿Quién es? Sé quién ordenó la muerte de mi padre. Fue mi tío. Su hermano, Jaime. ¿Pero qué gilipollas te estás diciendo, Martín? Por favor. Tu tío es un buen policía. Mi tío lleva años negociando y trapicheando en el puerto seco. ¿Entiendes? Es un policía corrupto. Y un asesino. ¿Puedes demostrarlo? Solo si tú me ayudas. ¿Cómo que se va a quedar aquí? Pues quedándose. Oye, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? Que también es mi casa. Mira, te equivocas en dos cosas. Una, la casa es del banco. Y dos, sí que puedo hacer lo que me da la gana. No te das cuenta. Sin nada más que verla. Seguro que está metiendo un lío. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes bastante ya con tus propios problemas? Ah, vale. Los problemas sí que son míos, ¿no? Mira, Cris, no me vaciles que esto no tiene ni puta gracia. ¿Que ya no te acuerdas la que se lió cuando se quedó el moreno aquí o qué? No, Iván, no. Los verdaderos problemas llegaron cuando confiamos en gente como Juan y Laura. No por la van en mí por el moreno. Mira, haz lo que te dé la gana. ¿Habéis discutido por mi culpa? No. Cuando se está mal se discute por cualquier cosa. Iván tiene razón. Si me quedo en esta casa terminaré por complicarte la vida, Cris. No seas boba, va. Mira. Te he traído un tranquilizante, es muy suave. Pero ya verás como dormido toda la noche del pirón. Seguro que mañana lo ves todo de otra manera. Tengo problemas muy gordos. Y no me refiero solo a lo del moreno. ¿Hay algo más? Ay, madre. Le robé un montón de coca. Le dije que ya no la tenía, pero le mentí. ¿Cuánta coca? Cien. Cien gramos. Cien kilos. Cien kilos. José. José, ¿qué ha pasado? Ayúdame. José. José. ¿Qué ha pasado? Tienes que ver tu médico. No, Claudia. Claudia. No llames a un médico ni a la policía. ¿Qué? ¿Pero cómo que estás? ¿Qué estás desangrando, José? No, Claudia, no llames. No, no, no. José, José. José, por favor. Por favor. José. José, por favor. José. José. Estoy haciendo tostadas. ¿Quieres una? Vale. Oye, que siento no haber ido ayer al ginger. Casi me alegro de que no estuvieras. ¿Y eso? Mejía estuvo allí, Cata. Quería hablar de la venta del ginger. Bueno, pensé que todo eso ya estaba al lado. Ya, y yo, pero no. Bueno, nuestro querido amiguito tiene una condición más. A ver, ¿cuál? Que seas tú la encargada. No, no, no puede pedirte eso, oye. Sí puede, Cata. Es como quien compra un restaurante con la condición de que se quede el cocinero. Ya, pero no es lo mismo porque yo solo soy una camarera de una de las barras. Eso no es verdad. Sabes manejar perfectamente el negocio, eres guapa y llevas muy bien a los clientes. Y maté a su hermana. Que no se te olvide ese pequeño detalle. No creo que su interés vaya por ahí. Venga, Jessy, no me jodas. No, Cata, que no. Si Mejía supiera que fuiste tú que mató a su hermana, te habría quitado de en medio mucho antes. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede con Mejía? ¿Es eso? Bueno, la roca va detrás de él, ¿no? Será cuestión de poco tiempo. No, la roca está ocupado. Y ahora mismo Mejía es el menor de sus problemas. Tengo que vender el ginger, Cata. Se lo prometí a Pablo y sabes lo importante que es para mí. Puede que sea mi última oportunidad. Y si no me pidas eso, por favor. Si no aceptas, no hay venta. He pringado por ti un montón de veces, Cata. Ahora te toca. Me lo debes. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Sí, claro. Qué tontería. ¿Qué te pasó, Martín? Has tirado a la basura un montón de años de tu carrera. Yo no soy corrupto. Asuntos internos no piensa lo mismo. Me importa una mierda lo que piensen los de asuntos internos. Dame un motivo, uno solo para creerte. Me acerqué a Mejía para averiguar quién estaba detrás del asesinato de mi padre. ¿Y lo has conseguido? Sí. Fue Diego Luna. El hombre para quien trabaja Mejía. ¿Y ahora qué? Y ahora tendré que encontrarlo. El tema es que no sé dónde vive ni por qué ordenó matar a mi padre. Yo sí sé por qué. Mi hermano. Tu padre era su socio. ¿Cómo? Tu padre cubría todas sus operaciones a cambio de mucho dinero, pero quiso más. Diego Luna no quiso dárselo y temió que contara todo lo que sabía sobre la organización. Por eso se lo que te doy en medio. Ya olvídate de Mejía y de Luna. Rehaz tu vida, hijo, por favor. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque te conozco. Y porque te quiero como si fueras mi propio hijo. Sabía que te obsesionarías. Y quise evitar todo lo que ha pasado. Aún estás a tiempo, Martín. Abandona la investigación. Empieza de nuevo. Yo te ayudaré. Confía en mí. Gracias a Dios que estás vivo. Gracias. No, 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 no te mueva, José. Has perdido mucha sangre. ¿Dónde estoy? En mi casa. En mi casa. Claudia. No sé si te habrá ocurrido llamar a un médico. No, no, no. José. Te he curado, Chua. ¿Vale? He hecho lo que he podido. De verdad. Lo da tu madre. La bala entró y salió y te pinché una buena dosis antibióticos, psíquicos y las heridas, esa hila de la espalda. Menos mal que estabas inconsciente. ¿Y qué pasa? Que la parte de derecho estudiaste medicina también, ¿o qué? Mi padre era veterinario. Les juro que no sé cómo pude contenerme. Qué morro tiene el tipo. Mientras hablaba mal de mi padre me decía lo mucho que me quiere, hijo de puta. Pensándolo bien, Martín, es su palabra contra la de Diego Luna. ¿Qué? ¿Crees que mi padre era un policía corrupto, cabrón? No, coño, Martín, que no digo eso. Solo que tendremos que demostrar que el corrupto es él. Y para eso tendrás que pillarle con las manos en la masa o se te va de rositas. Por eso os he llamado. Necesito que me ayudéis. ¿Qué no podemos, Martín? Coño, que estamos suspendidos. No, sí podemos. Prieto está al tanto. Hará la vista gorda para que podamos investigar. Si demostramos que lo que ha dicho Luna es cierto, volvemos a la policía. Es nuestra única opción, joder. Cuenta conmigo. ¿Y tú, Quesada? ¿Eh? A ver. Hemos hecho las cosas mal, sí. Todos la hemos cagado. Pero tenemos que olvidarnos de eso y seguir adelante juntos, cabrón. ¿Qué dices? Que sí, joder. Claro que sí. Te juro que esta vez no te fallo. Vamos a ir a por el mamón de tu tío. Jaime Larroca me acaba de llamar para decir que su sobrino no nos molestará más. Me ha asegurado que lo tiene controlado. Muy bien. Espero que sea verdad. Me temo que Jaime cada vez controla menos. Como yo. No digas eso. Pilar. Pilar. Siento que las cosas hayan terminado así. ¿Te das cuenta? Hasta para morir tengo que esconderme. Tengo miedo. No me voy a separar de ti. Ha merecido la pena. Todo lo que hemos hecho juntos. Ha merecido la pena precisamente porque lo hemos hecho juntos. cien kilos de coca. No me lo puedo creer. ¿Y qué piensas? He empatado al moreno. Vale, ya no hay marcha atrás. Voy a llamar a la policía. ¿Para qué? Para declarar, Cris. Fue en defensa propia. Sí, ya. ¿Les vas a decir también que robaste cinco kilos de coca? No voy a hablar de la coca. Porque no va a haber coca. No, claro, que esto es azúcar glas. No es verdad. Tenemos que deshacernos de esto, Cris. ¿No lo entiendes? Ni de coña, Bani, que aquí hay muchísima pasta. ¿Y qué quieres hacer? ¿Venderla? ¿Estás loca o qué? Mira, Bani. A grandes males, grandes remedios. Y tanto tú como yo tenemos unos males muy gordos. ¿Y quieres tener más? Tenemos que intentarlo, tía. ¿Qué? Es demasiado peligroso, joder. Bueno, voy a contarte algo. Pero no quiero que se lo digas a nadie. ¿Por qué? Iván intentó suicidarse. En cuanto se enteró que Juan pasaba de él, se subió al edificio más alto que encontró y se intentó tirar. ¿Por qué? Pues porque tiene 24 años. Está jodido. Y tiene cero posibilidades de seguir adelante. Por eso. Siempre hay una salida. ¿De verdad no lo entiendes? Aquella vez estuvo a punto de tirarse. Pero como las cosas sigan así, la próxima vez no lo va a dudar. Bani, por favor. Es que tengo miedo, Cris. Mira, siempre estamos a tiempo de tirarla por el váter. ¿Por qué no hablamos con Cata y con la Jessy y entre todas buscamos una solución? ¿Todo? Perdóname por haber tardado, pero es que he estado en el baño. ¿Quién me iba a duchar? No te preocupes. Llevo en mal momento. No, tranquilo, pasa. Es que ayer he estado tan mal que me olvidé de darte las gracias. Bueno, ya estás mejor. Un poco, un poco. He hablado con Prieto. Vamos a investigar juntos y si todo sale bien, mi tío tiene los días contados. Pues me alegro. Aunque bueno, de una forma un poco egoísta. Porque espero que cuando acabes con todo este tema te dediques sola a Mejía. ¿Qué ha hecho ahora? Quiere comprar el ginger con la condición de que yo sea la nueva Jessy. ¿Por qué? No lo sé, pero me da miedo pensar que todo esto esté relacionado con la desaparición de Daniela. No. Si Mejía supiera algo, haría cualquier cosa menos darte trabajo. Créeme. Ya. Eso mismo dice Jessica. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Buenos días. Pero qué tempranito se me levantó. Si no como tú, que parece que se te han pegado las sábanas. ¿Sabes qué pasa, princesa? Si un negocio no te da para levantarte después de las 10 de la mañana es porque no es buen negocio. No, pero me gusta que no seas tan perezosa como yo. Dicen por ahí que quien madruga, Dios lo ayuda. ¿Sabes qué pasa? Que yo dejé de creer en Dios hace mucho tiempo. Pues muy mal. Deberías de retomar la fe. Yo soy muy creyente. ¿Para qué carácter? Es que ni siquiera se te puede robar una sonrisa o qué. Ya ves. ¿Por qué no sales? Y te compras algo bonito. En mi cartera tengo dinero. Anda. Joder. Vaya cabreo lleva a la niña. Está molesta porque, bueno, siente celos por Cata, qué sé yo. Bueno, ya se le pasará, ¿no? Sandra sabe muchas cosas que todavía no nos ha contado. Y si sigue celosa y con su mala onda, se le va a aflojar la lengua. ¿Es lo que te digo? Hombre. Oh, qué delicia la de Alicia. ¿Qué? Tú deberías de cambiar los pistolas por los carbones. ¿Qué pasa? Podemos hablar. ¿De qué? De Moreno. Entrégate, José. Vamos a la policía. ¿Qué le coña? Escúchame, por favor. Soy abogada y sé lo que te digo. ¿Vale? Yo te defenderé. Toma. Mira, Claudia. Dios. Tú eres abogada, ¿no? Pues yo soy narcotraficante, ¿me oyes? Si no entrego los putos 100 kilos de coca, estoy muerto. Con buena conducta no pasarás más de dos o tres años en la cárcel. Confía en la justicia, José. Por favor, confía. Que te calles la puta boca. Ya que te calles, te la puta boca, Claudia. ¿Te vas a disparar? No. Hasta ahora no es para ti. ¿Y a quién vas a matar? No te interesa. O me lo sepan mejor. Ahora no puedes contarme nada, ¿no? Pero bien que me pediste ayuda para guardar la coca. ¿Dónde está la coca? ¿Pero quién la tiene? ¿Qué coño está pasando, José? Mira, Claudia. Yo me piro. Y tú deberías hacer lo mismo. ¿Me oyes? José. ¡José! No me contesta. A mí tampoco me lo coge. Y llevo toda la mañana llamándole. Anoche no fue al ginger. Como ese cabrón me la haya jugado, te juro que se va a arrepentir del día de haber nacido. ¿Qué vamos a hacer? De momento corran la voz. Y el primero que toque un solo gramo de mi merca, te juro que le voy a romper los huevos. De hecho. Vaya a buscarme a la abogada. ¿Al bufete? Al bufete, a su casa, al fin del mundo. Últimamente estaba de amiga con el moreno y seguramente debe saber dónde está él. Investigué a Jaime hace un par de años. Está limpio. A lo mejor de dos años a esta parte hay algo nuevo. Está bien, le daré otra vuelta. Estudiar su patrimonio no es un problema. Encontrar algo en la aduana ya va a ser más complicado. Nosotros hicimos un informe exhaustivo sobre Diego Luna. Tenemos que encontrar alguna relación de sus empresas con Jaime. Bueno, por algo hay que empezar. Venga, coño. Pues nada. A currar. Quesada. ¿Cómo estás? Jodido, pero contento. Bueno, pues yo he cancelado una reunión muy importante por venir aquí. Así que vosotras nos diréis. Bueno, ¿no ha merecido la pena o qué? Sí, pero ¿no decías que tenías algo que contarnos? Sí, os queremos proponer un negocio. Bueno, pues espero que sea legal. Porque yo todavía tengo la condicional. No, no es muy legal. Tenemos 100 kilos de coca. ¿Las marcas de la cara son por eso? Hay cocas del moreno. Tenemos que decidir qué hacemos con la droga. ¿Y qué tal si se la devolvéis al moreno? No es posible, está muerto. Yo lo maté. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Fue en defensa propia, Jessica. Me hubiese matado él a mí. Todavía no sé cómo conseguí quitarle el arma. Joder, Vane. ¿Y lo sabe alguien más? Estábamos en una nave perdida en el culo del mundo. Nadie nos vea. ¿Estás segura? Sí. Bueno, algo es algo. Si no hay testigos, Nadie se va a creer que una chica como tú matara a alguien como el moreno. Bueno, escúchame. Piensa. ¿Hay algún cabo suelto o no? No estoy segura. No lo sé, pero si alguien sabe algo, esa es Claudia. Claudia. ¿Quién es? Correo certificado. ¡Levanta! ¿Qué queréis? Estamos buscando al moreno. Tú no sabrás dónde está, ¿verdad? No, no. ¿Y esa sangre? ¿Y a qué te importa? Si empezamos con tiranteces, esto no rula. ¿Que de quién es esta sangre? ¿A qué va a ser del tonto del moreno? Siéntate. ¿No has oído o qué? ¡Que te sientes, coño! ¿Sabes rezar? Pues reza, guapa. Reza. Pero vosotras, ¿quién coños, Cris, que sois? Yo creo que no hace falta estudiar física cuántica para traficar con droga. Además, que lo hacen cuatro gorilas que apenas saben leer y escribir. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo nosotras? Porque ellos no tienen escrúpulos, Cris. Porque van armados. ¿Por qué no les tenéis mal pulso a la hora de meterte un balazo entre ceja y ceja? ¿Sigo? Mira, Mane, si esa bocada sabe que fuiste tú quien robó la droga, es que os ten de tiempo que Mejía te encuentre. Bueno, ¿y nosotras de chachara? Pues tenemos que venderla rápido y pirarnos. Yo no tengo nada que me hace aquí. Y creo que vosotras tampoco. Yo sí. Tengo a Pablo. Es la primera vez que encuentro a alguien que merece la pena. No voy a dejaros escapar. Conmigo tampoco, Conteis. ¿Tanto miedo le tienes a Mejía? Pues sí, mira. Y mucho. Pero mucho más miedo le tengo a la cárcel, Vani. Tu querido tío sigue limpio de polvo y paja. Ni una multa de tráfico. No hacen nada ilegal. Qué cabrón. Nosotros tampoco hemos encontrado nada concluyente. Pero sí muchas cosas en común. Estos tipos y estas empresas están relacionados de alguna manera con Diego Luna. Y todos. Todos se dedican a la importación y la exportación. A través del puerto seco. Y todos los contenedores de estas empresas... Nunca tuvieron problemas de aduana. Así es. Todos limpios. Gracias a los documentos firmados por el cabrón de mi tío. Bueno. Aunque no sea concluyente, es mejor que nada. Pasan miles de contenedores al día por el puerto seco. Para controlar esos trapicheos. Necesita la ayuda de alguien. Estamos buscando colaboradores. Con un poco de suerte no serán todos tan cuidadosos como él y habrán dejado algún cabo de donde tirar. Jorge Zafra. Trabajaba en el puerto seco. Pensamos que se lo cargaron por ser un corrupto. Puede ser. ¿Y si no fue así? ¿Y si lo mataron porque sabía algo más? Como mi padre. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Que no tenemos chacha. Tuvimos que despedirla porque no teníamos dinero o no te acuerdas. Para ya, vale. O sea, siento mucho lo que nos está pasando. Pero yo no tengo la culpa de estar enfermo. Ni yo tampoco. Y no te estoy echando la culpa de nada. Además, si han venido las chicas es para buscar soluciones a nuestro bache. ¿Sí? ¿De qué se le ha ocurrido otra peliporno? Tú estás obsesionado con eso. Es que cada vez que me ocultas algo tiene que ver con eso. Pues esa vez no. Ahora tiene que ver con un alijo de cocaína. Y estamos intentando venderlo. ¿Prefieres la cocaína o el porno? Tranquilo. Cambia esa cara que no vamos a vender nada. Cris. Mira, yo ya sé que no es culpa tuya. Pero estoy desesperada. Y nada de tiempo se nos ha vuelto todo del revés. Y yo no puedo hacer nada para evitarlo, ¿vale? Ayer llegó la Habana y con un montón de coca y pensé que eso era nuestra última oportunidad y ni eso. Eso también ha salido mal. No encuentro a nadie a quien vender la puta cocaína. Yo sé. Si tú te pringas en esto, yo también. No sé nada del moreno. Nada. Estuvo aquí curándose. Cuénteme una cosa. Vino aquí herido y tú lo ayudaste. No. Él tiene llaves. Debió entrar cuando yo no estaba. ¿Eh? Tú no las viste. No. ¿Y por qué será que no te creo en nada? Fíjate. En lo serio me importa. Y ese es tu problema. No, linda. Te equivocas. O tú me convences a mí que me estás diciendo la verdad. O la que va a tener serios problemas aquí va a ser tú. Por favor, no sé nada. De verdad que no sé nada. Por favor. Por favor. Por favor, no me guste. Por favor. Vale. Vale. Espera. Joder, ¿qué te pasa? Yo te lo quiero hablar de esto, ¿vale? Me estoy quedando en casa de Cris y vengo a buscar un poco de ropa. ¿Eso te lo ha echado moreno? ¿Sabes algo de él? No. ¿Seguro? ¿Nada? No. ¿Y de Claudia? No, tampoco. ¿Por qué? Vale. Y yo tengo un poco de prisa, ¿vale? Nos vemos otro día. Bueno, mira. No sé lo que está pasando, pero déjame que te ayude, por favor. Está bien. ¿Puedes ir a ver a Claudia? Claro, lo que sea. Invéntate una excusa para hablar con ella y mira a ver si sabe algo del moreno, ¿vale? Y cualquier cosa que le saques me servirá de ayuda. ¿Estás bien? Sí. Gracias. ¿Qué? No! No! Te lo juro, te lo juro que ya te he dicho todo lo que sé, te lo juro. Sabes muy poquito, Claudia. Sabes que al molero le robaron 100 kilos de coca, pero no sabes quién. Sabes que le pegaron un balazo, pero tampoco sabes de dónde fue. Sabes que estuvo aquí, pero no sabes para dónde fue. Entonces, te lo juro que no sé nada, sé nada, nada. No lo vas a decir nada más. Yo no lo sé. No, 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 por favor, no, por favor, te lo juro que no lo sé. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. ¿Dónde está mi coca? ¿Dónde está el moreno? Te lo juro que no lo sabe. Va a ser verdad que no sabe nada. Tienes razón, Pancho. Me encanta cómo hueles. ronroneas como un gato. Tus brazos son el mejor lugar del mundo. Cuando estoy así no tengo miedo. ¿Qué pasa? Nada. Que siempre te he dicho que podría llevar una vida normal y... Y me he dado cuenta de que eso es imposible. Quiero marcharme de aquí, Pablo. Pero contigo. No sé, sería con unas vacaciones largas. Eh... Vale, pero... ¿El hospital? ¿Puedes pedir una excedencia o algo de eso? Sí, sí, supongo que sí. ¿A dónde quieres ir? No sé, no lo sé. Me da igual. Lo único que necesito es estar lejos de Guillermo Mejía. ¿Te va a comprar el ginger? Ya. Y me va a dar mucha pasta por él. Tanto como para poder marcharnos de aquí una temporada. Al menos hasta que... La Roca acabe con él. ¿Pues cuándo va a ser? Pues... Por el bien de todos espero que pronto. ¿Qué me dices? Buenas tardes. Estoy buscando la vida de Jorge Fafra. Soy el inspector La Roca. Siento decir que no me alegro de verle. ¿Puedo pasar? Pase. Gracias. Pierde el tiempo. Cuando Jorge murió vinieron a interrogarme y ya les dije todo lo que sabía. Se ha reabierto la investigación por motivos que no tienen nada que ver con su marido. Entonces váyase y déjeme en paz. A mí y a él. No quiero molestarla. Pero todo lo que me diga será muy importante para mi investigación. Justifiqué todos los ingresos. Mi hermano demostró que su empresa era legal. Respondí durante horas a sus preguntas. ¿Qué más quieren de mí? A mi padre también lo mataron. Descubrió unos trapicheos entre sus compañeros y lo mataron para que no los denunciara. Lo siento. Tal vez a su marido le pasó lo mismo. Si logro demostrarlo, el nombre de Jorge Zafra estará limpio para siempre. ¿Me entiende? Me encantaría colaborar, pero es que ya no sé qué más decir, de verdad. Mire, no se acobie. Le dejo mi tarjeta, tomase su tiempo y cualquier cosa, llámame. Vale. Hasta luego. Adiós. ¿Qué haces? No sé hacerme de esto, Cris. Vale, ya te he dicho que no. Esto se va a vender. Pero bueno, tú no has oído a Jessica y a Cata. No se van a mojar. Cris, y tú y yo no sabemos por dónde empezar. Iván nos va a ayudar. Conoce a un camello. ¿Iván? Sí. El fútbol también tiene su parte oscura. No todo es glamour. Y por lo visto conoce un tipo que es el proveedor de su antiguo club. Y seguro que le interesa. Esto es una locura, Cris. Vane, no somos narcotraficantes. Solo lo hacemos esta vez para poder salir de aquí. Tía, Iván y yo estamos arruinados. Tú te acabas de cargar a un tipo. Pero Vane, no le des más vueltas. Fue en defensa propia. Esa tarde estaba en el barrio. Nadie sabe nada del Moreno. Vane en contra de su cuerpo, Cris. ¿Has visto al Moreno, chaval? ¿Por qué? ¿Le has visto? ¿Sí o no? ¿Para qué lo quieres? Que aquí el que hace las preguntas soy yo, tonto la polla. Que se ha visto al Moreno. No, llevo un par de días sin venir por aquí. Ni sabes dónde está. Ni puta idea. Como me estés mintiendo... Es la verdad, te lo juro. Coño. Mira, se ha llevado un montón de merca de Bebe Mejía. Dile a tus colegas que como alguien toque esa coca, le quito la vida. Sí, señor. Sí. Sí. No me llames, señor. Que no soy tu padre. Ya me has cabreo. Con lo tranquilito que venía yo hoy. ¿Me pones una copacada, por favor? Claro. ¿Qué tal? He tenido momentos mejores. Bueno, pues no te quejes, porque todo puede empeorar. Mira aquí, mira por ahí. Joder, Fernanda. Seguro que te preguntas si acertas su oferta. ¿Sabes si a qué le vas a decir o no? Buenas noches, señoritas. ¿Qué tal todo por aquí? Muy bien. A ti no te pregunto, porque ya se andará en hostil al tanto. ¿Cómo de qué o qué? De lo de Daniela. ¿Qué pasa con mi hermana, Pérez Roja? Nada. Nos ha contado que Daniela ha llamado desde México, ¿no? Bueno, lo que yo te dije fue que llamaron unos amigos de Sinaloa, ¿no? No, lo que más da. El caso es que la has localizado y estás mucho más tranquilo. ¿Verdad, Magia? Sí, mucho. Ahora que no encuentras al moreno, Pérez Roja. ¿Casualidad no lo han visto por aquí? No. ¿Y tú, Cata? Tampoco. Cata, que me hiciste que estás hermosa, ¿eh? Gracias. Ya te contó Jessica que quiero que te quedes conmigo cuando compres este local, ¿verdad? Sí. Y no entiendo por qué yo. ¿Quién si no? Sandra. Ella lleva mucho más tiempo con Jessica. Seguro que lo hará mucho mejor. ¿Ves, bebé? Te lo dije. No, mamita. Yo quiero que Cata se encargue del local. Esa mujer guapa, lista. ¿Y eso te lo puedes poner tú? Yo creo que esa oferta no se negaría a nadie. ¿Qué dices? Que... que sí, claro. Bien. Entonces, champaña para celebrar. Champaña, entonces. Se presentó sin avisar. Quería que le hablara de Jorge. Jorge, es que no van a dejar de investigar nunca. Lo siento, Alicia. No es suficiente. Evítalo. Estoy harta de que vetan las narices en mi casa. No te preocupes. Yo me encargo de Martín. Gracias. ¿Qué me ha matado? Mal. Mal. Estoy con la de Jaime y... me está resultando más duro de lo que he imaginado. Sé que mato a mi padre y quiero verlo en la cárcel, pero... pero nada de eso hace que me sienta mejor. Ya, ya lo sé. Es tu tío. Estoy en un callejón sin salida. No he podido encontrar nada. No deja un cabo suelto el cabrón. Es demasiado listo. Si lleva tanto tiempo haciendo negocios sucios es precisamente por eso. Porque lo ha hecho bien. ¿Y si nunca consigo demostrar que es culpable? Mira, si ha cometido algún fallo, por pequeño que sea, estoy segura de que lo encontrarás. ¿Y tú qué tal? Mejía ha estado por aquí. Sigue insistiendo en que te quedes con él. Le he dicho que sí. Se va el frío. Y los vasos están parados. ¿Y a ti qué bicho te picó? ¿Estás enojada conmigo o qué? No. Hay que ver cómo las mujeres disfrutan del jueguito ese. Se putan por cualquier pendejada, pero no lo dicen porque pretenden que uno les adivine el pensamiento. ¿Sabes qué pasa? Que me molesta que coquetees con Cata. Y más aún que lo hagas delante de mí. Lo de anoche no fue un coqueteo, fue una contratación. Me da igual. Óyeme una cosa, chiquita. A Guillermo Mejía nadie le da órdenes. Yo hago con mi vida lo que se me da la gana. ¿Y qué pinto yo en tu vida? Te invité a que vivieras conmigo para que pasemos bueno. No para que me ceremonienses como si fueras mi mamá. ¿Estamos? Sí. Y si yo me canso, te lo digo. Y si tú te cansas primero, pues me lo dices y te vas. Y se acaba el compromiso. ¿Está clarito o no? Sí, claro. No te enfades. ¿Mejor? Vengo de presentar mi dimisión. Pensé que te referías a unas vacaciones. Me voy para siempre. Yo ya no valgo para esto. Eres un buen policía. ¿Precisamente por eso? ¿Vas a jugar a las adivinanzas conmigo o me cuentas qué te pasa? Tengo que hacer algo de lo que no me siento especialmente orgulloso, pero... Tengo que hacerlo. No hay otra solución. Así que... No quiero llevar la placa en ese momento. Vas a robar el banco de España. ¿O vas a matar al Papa? No me importaría. Pero tendrán que esperar. Ahora tengo asuntos más urgentes que resolver. Todo esto es por Sandra, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar en el Ginger, me empeñé en culpar a Jessica, pero me equivoqué. Ella no la obligó a prostituirse. Ni tú tampoco. Haces lo que debes, intentar ayudarla. Pero demasiado tarde. Ser padre es una putada, ¿sabes? No haces las cosas bien cuando tienes que hacerlas o después ya no vale de nada. Que ella esté destruyendo su vida no justifica que tú destruyas la tuya. Me queda el consuelo de haber ayudado a Cata a salir de la cárcel. Ojalá que al menos ella pueda escapar de toda esta mierda. Espero que venir a mi casa no se convierta en una costumbre. Hola. No soy una persona simpática ni hospitalaria. Así que te agradecería que fueras el grano. ¿Qué quieres? Quiero que ayudes a Martín a acabar con Jaime Larroca. ¿Hay discrepancias en la familia? Las conoces mejor que yo. No hace falta que te haga una lista. ¿Y por qué iba yo a involucrarme en eso? Porque Jaime ya no te sirve para nada. Ha cometido demasiados errores. Todos cometemos errores, pequeña. ¿O es que has olvidado nuestra conversación del otro día? Ya, pero los de Jaime te pueden meter en líos. Si me ayudas y Martín lo detiene, te librarás de él para siempre. No te digo que no lo puedas hacer a tu manera. Es solo que te ofrezco una forma más elegante. Si Jaime cae, no se va a quedar callado. Como dicen los políticos, tirará de la manta y caerán sobre mí. Ay, es donde viene la segunda parte del trato. No creerás que te voy a pedir algo sin ofrecerte nada a cambio. ¿Y qué es lo que me ofreces? Que Martín se olvide de Diego Luna. Sabrá invalidar las cosas que diga su tío y nadie podrá saber dónde estáis vosotros. Tu marido podrá morir en paz. En otros tiempos te hubiera echado a patadas por atreverte a ofrecerme algo así. Ahora me parece una oferta tentadora. ¿Eso es un sí? ¿Y cómo sé que Martín cumplirá su palabra de dejarnos tranquilos? Tú controlas a tu hombre. Yo controlo al mío. No me gustan los cambios de última hora. Lo siento, surgió un imprevisto. Algo más tuvo que ser. Me llamas por la mañana para decirme que tu sobrino está controlado. ¿Y por la noche quieres deshacerte de él? No te preocupes que no volverá a pasar. Y yo voy a cargarme a un policía. Me deshago de mis enemigos, pero no tengo por qué mancharme las manos con los tuyos. Oye, no puedes dejarme tirado ahora. Está bien, te ayudaré. Pero si quieres verlo muerto, tendrás que hacerlo con tus propias manos. Espera mi llamada. ¿Me dejáis solo un momento? He hecho un pacto con la mujer de Diego Luna. Te ayudará a demostrar que tu tío es un asesino. ¿A cambio de qué? A cambio de que te olvides de Diego Luna. Eso es imposible. Venga, está enfermo, ¿vale? Lo único que quiere es morir en paz. Está bien. ¿Haces esto para que acabe con Miguel lo antes posible? No. Lo hago por ti porque quiero ayudarte. Antes estabas dispuesta a delatarme. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo. Ahora estoy dispuesta a arriesgarme por la gente a la que quiero. Cata. Mira. Tenemos mucho que trabajar, ¿vale? Tengo que contarte todo lo que he planeado con la mujer de Diego Luna. Vale. Pero en otro sitio. Necesito aire. ¿Claudia? 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 ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿Has encontrado algo interesante o qué? Coño. Una empresa de Gibraltar con capital social muy importante. Propiedad de... Joder, del Tito. Tardaremos más porque tiene que intervenir internacional. Pero ya lo tenemos. Jaime Larroca tendrá que dar explicaciones de ese capital. Muy buen trabajo. Sí, señor. Gracias. ¿Y Martín? ¿Por dónde anda? De camino. ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, sin contratiempos. Buen trabajo. ¿Estás segura de lo que hemos hecho? Al fin y al cabo se trata de un policía. ¿Desde cuándo cuestionas mis órdenes? En absoluto. Solo era un comentario. Cuando quieras saber tu opinión, te lo haré saber. Mientras tanto, limítate a hacer lo que se te pide. Sí, señora. Gracias. ¿Quién es? Hola, está Vanessa ¿Quién es? Eduardo ¿Qué? Soy Edu Ay, hijo, perdona No te había conocido La Habana está pasando unos días En casa de su amiga Cris Pero sube, no te quedes ahí ¿Estás seguro? Cien kilos son muchos kilos Justitos Ni uno más ni uno menos ¿De cuánta pasta estamos hablando? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto quieres? No, no, ¿cuánto me das tú? Dos millones Venga, hombre, no me jodas Esta mierda Vale por lo menos seis Si me dices de dónde la has sacado A lo mejor subo mi oferta Yo también corro mis riesgos Y eso se paga Edu, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vale, tengo que hablar contigo Claudia está muerta Está muerta, coño Que le han pegado un balazo en la frente ¿Quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie Lo he visto Fui a su casa como me dijiste ¿Vale? Estaba la puerta abierta Y había sangre por todas partes Y ya estaba atada Con un balazo en la frente Dios Mami, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres, Sandra? Antes de que Cata saliera de la cárcel Y era tu chica de confianza Y después también No sé dónde quieres llegar Quiero quitarme a Cata de encima Pues me temo que has venido a ver A la persona equivocada Porque quien se ha empeñado En que Cata se quede en el chinger Es Mejía Ni Cata ni yo tenemos nada que ver Ya, ya lo sé ¿Entonces? ¿A qué has venido? Quiero que le llames Y que le hagas ver que no la necesita ¿Y por qué no se lo dices tú? Seguro que sabes cómo convencer a un hombre Para que haga lo que tú quieres Pues mira, porque esto quiero que lo hagas tú Demasiado tarde, cariño Cata ha aceptado la oferta Bueno, pues le convences No puedo Venga, Jessica, montátelo como te dé la gana Pero te juro que o me quitas a Cata y... ¿O qué? No juegues con fuego, Sandrita Igual te quemas Creí que ya no fumabas Y yo que tú habías dejado de meter las narices donde no debes Mi deber es perseguir a los malos O al menos eso me decías cuando era pequeño Sí Y entonces eres un chaval encantador Y tú todavía no eras un asesino Tampoco lo soy ahora, joder Mataste a mi padre Llevas años trapicheando en el Puerto Seco Estás en la nómina de varios narcosas Así que no te hagas el bueno conmigo Escúchame bien Toda la vida he sido policía Un buen policía Y lo único que había conseguido era llevar una vida mediocre Y la perspectiva de una jubilación ruinosa Se presentó esa oportunidad y la cogí Eres un cabrón No Ni fui el primero ni seré el último Es tan fácil Miras para otro lado, firmas un papel y ya está Te cae un montón de pasta como por arte de magia Yo no le hacía daño a nadie Mataste a tu hermano, coño Me descubrió Me dijo que lo dejara todo y eso es imposible Cuando te metes en esto La única forma de salir es muerto Por eso lo mataste Y te juro que lo siento en el alma Lo siento una mierda ¿Te pareces tanto a él? Sin embargo, tú no eres mejor que yo Tus métodos son más que discutibles ¿Qué? ¿Vas a proponerme que sea tu socio? No, ya no Has hecho demasiado ruido, Martín Me vas a matar Eso O tú o yo, hijo No me has dejado alternativa Sí que la hay Entrégate, Jaime Lo siento Lo siento Lo siento Jaime Está bien Está bien Ven No me has dejado No, no, no. ¿Qué ha pasado? Jaime, ¿ha confesado? Sí. Me alegro. Ahora pagará por todo el daño que te ha hecho. Se suicidó. ¿Cómo? Sí, sí. Se pegó un tiro cuando se enteró que todo era una trampa. Lo siento. Lo siento mucho. Yo no. Pues sí, joder. No sé qué siento. ¿Qué va a pasar con nosotros? Podemos... Podemos tener otra oportunidad. ¿Qué va a pasar con nosotros? A veces me pregunto si lo hice bien. A veces me cuestiono la decisión. A veces me desvelo madrugadas. Pongo trampas a la cama callándome la voz. De pronto me di cuenta que es mal mostrado. Me voy acostumbrando a esta realidad. Me voy acostumbrada. Pero otras veces me revelo y te aprisiono en los cristales de mi habitación. Me da pena tenerte y no tenerte. Me da pena porque te busco entre la gente. Me da pena saber que todo acaba. Me da pena no da pena ni siquiera mirarme a la cara. Yo lo que imagino. Vuelvo... Seguirme... Seguirme... Si, primero hay algo. Seguirme. Lo siento. Lo siento. Me da pena. Lo siento. Lo siento. Solo. ¿Quieres compañía? Siempre ¿Has hablado con Jessica? Sí, me llamó hace rato ¿Y qué te ha dicho? Que tiene que llevar unos papeles, un notario o algo así ¿Solo eso? Sí ¿Tenía que decir algo más? Sí, yo creo que sí, tenía que hablarte de Cata Y ya parla con eso, te he hecho mil veces ¿Por qué no tienes que estar celosa de ella? No estoy celosa Si lo estás Y ahora te entiendo Cata realmente es una mujer bellísima Que es lo que sería cualquier hombre Lo estás arreglando, ¿eh? No, de hecho, cuando yo la vi, pues Realmente mejor impactado Pero ya se me pasó, ya Cosa del pasado Claro Y por eso no confías en mí para llevar el ginger Cata puede ser lo mejor, definitivamente ¿Por qué? Porque es una asesina Mato a su marido, pero ya... No, es que no estoy hablando de su marido No ¿Y de qué estás hablando? De Daniela ¿Cómo dices? ¿Qué fue Cata que mató a Daniela? Ojo por ojo Diente por diente Y vamos a pensar ¿Cómo vamos a mandar al infierno a esa hija del demonio? No, la investigación no se ha cerrado Así que en cuanto tengamos nuestras placas Iremos a por Mejía Esto es lo más importante que les he pedido toda mi vida Así que no me falle ¿Quieres ser la señora Larroca? Es posible Bueno, pues brindemos por un nuevo amanecer ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a entrar en la puta cama Y te voy a echar el último polvo ¿Eh? Pues no hay más opciones, Cata Tienes que desaparecer Lárgate de aquí ¿Y tú qué? Tarde o temprano Mejía también irá por ti Hay 100 kilos de cocaína en un almacén Y Mejía está allí con sus hombres Es nuestra oportunidad para detenerlo Tenemos que vernos, ¿vale? ¿Qué te parece en el mirador? En el mirador Bien hecho, chiquita Tarde o temprano Mejía también irá por ti